Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Veamos que nos dice Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector agricultor, respecto a este proyecto de ley. Gracias Rodrigo, bienvenido. Y bueno, ¿cómo analizar esto desde el lado del sector productivo, desde el sector agricultor, sobre estos proyectos de ley? Si bien es una propuesta de Defensoría del Pueblo que cumple una sentencia a la Corte Constitucional, bueno, ¿cómo complicaría la vida a los productores en este caso? Bienvenido, Rodrigo. Muy buenos días, Verónica, y qué grato saludarles a los tiempos. A ver, quiero comenzar por un comentario suyo personal. Usted ha mencionado que es vegetariana y lo respetamos perfectamente. Y si usted prefiere consumir las bebidas vegetales en lugar de la leche, está bien y está en su derecho y en su libertad. De igual manera, si no prefiere, claro, si no quiere comer carne y prefiere comer. A ver, yo les llamo estas croquetas de, 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 sea de lenteja, de soya, que no sé cómo calificarles, porque como no son carne, se, se, se arman unas papillas con los vegetales y se arman en croquetas de forma de salchichas, en ese tipo de cosas. Y es absolutamente respetado y respetable. Ahora, este proyecto de ley, y como sí lo he dicho y lo he mencionado en varias ocasiones, entre las ciento ochenta y un, ciento ochenta y dos prohibiciones que tiene, parece que lo que propende es a generar tanta complicación al sector productivo que derivaría en un incremento sustancial de costos que vuelva prohibitivo el consumo de proteína de origen animal sin que el proyecto explícitamente diga no queremos que se consuma carne. Ya, esto creo que es una premisa que hay que dejarla en claro. La de la corte constitucional en su sentencia determina que la defensoría construya un proyecto de ley de manera técnica con toda la participación ciudadana como determina la constitución. Y ahí es cuando la defensoría exclusivamente llama a grupos defensores de los derechos de los animales, grupos totalmente respetuosos, y en donde cuando supimos que estaba pasando, nos metimos, y como lo dijo, nos metimos por la ventana, porque les incomodó que estemos ahí, y la pelea era, usted ¿qué hace aquí? Usted está en la línea de los productores, esta no es una ley de producción, es una ley de derechos, pero si los derechos de los humanos, como también lo determina la sentencia de la corte, prevalecen sobre los derechos de los animales, y no son equiparables para ser exactos, ¿por qué impedían que participemos ahí? Porque tuvimos varias confrontaciones al respecto, y la palabra es esa, lamentablemente es esa, confrontación, y ¿por qué la defensoría del pueblo, de manera responsable, no invitó a participar a los ministerios de agricultura, a los ministerios de la producción, al mismo ministerio del ambiente? Inclusive, como pudimos meternos por la ventana tarde, solicitamos a la defensoría del pueblo, que nos permita tener las grabaciones de todo el proceso de construcción de la ley, para poder aportar de mejor manera, y sabemos porque en este momento usted está grabando, yo tengo aquí arriba un foquito que dice recording, y en las reuniones Zoom con la defensoría, teníamos el mismo foquito que decía recording, y la defensoría oficialmente nos dijo que ellos jamás grabaron una sola reunión, pero bueno. Qué curioso. Cosas y casos. Ahora, estas prohibiciones, son ciento ochenta y un prohibiciones, en donde se menciona, se podría afectar al sector productivo del país, provisiones extremistas como la que mencionábamos, ¿no? Que no se podrán exhibir animales faenados o cocinados, es decir, los famosos pollos asados ya no se van a poder exhibir, algunas cosas, por ejemplo, no se podrá cocinar a un cangrejo una langosta viva, que muchas veces desde el proceso, quienes cocinan lo sabrán, pero bueno, ¿cuáles son las prohibiciones quizás más complicadas que afectarían al sector productivo? Pensemos en el sector, en un sector turístico de la sierra que está en proceso de recuperación, y hablo de la sierra rural. Otra de las prohibiciones prohíbe la pesca deportiva, y cuando salimos de Quito vemos un sinnúmero de locales que están ofretando pesca deportiva, donde uno saca la trucha criada para consumo, y la trucha cuando sale del agua, sale completa, no sale ya fileteada, y luego se la fríe entera. De igual manera, cuando vamos a los, a las cadenas de consumo, o cuando vamos a los mercados, encontramos los pargos, las corvinas, en su gran mayoría están a veces completas, el pulpo, camarón, producto de exportación, el camarón se lo comercializa, como digo yo ahora, de cuerpo entero, y se lo consume muchas veces de cuerpo entero, tanto local como internacionalmente. Tenemos prohibiciones, por ejemplo, una prohibición que nos preocupa de sobremanera. El Quito tiene un problema de ratas, ya, la costa tiene un problema de mosquitos de dengue, y hay un sinnúmero de prohibiciones para el control de este tipo de plagas, que hay que tomar decisiones drásticas, es real, la salud humana está por encima de los animales plaga, eso es indiscutible, y no estamos hablando solamente de producción, porque en producción, la lógica nuestra, como productores, que no lo quieren aceptar, porque nos dicen que los productores maltratamos a los animales. Creo que hay que salir al campo y conocer cómo los productores cuidamos a nuestros animalitos, porque de la calidad de vida que tienen los animales, del bienestar de los animales, es de donde salen nuestros ingresos, de los pequeños productores, de los medianos productores, de los contados grandes productores que hay en el Ecuador. Entonces, debemos dejar de generar mitos y comenzar a respetar las distintas libertades, reconociendo que en el caso de la producción, estamos regidos no sólo por normas nacionales, sino también por normas internacionales, que por constitución prevalecen por sobre las leyes orgánicas, normas internacionales que tampoco fueron consideradas para el proyecto de ley, ni la ley orgánica de sanidad agropecuaria. Bueno, llama la atención este proyecto de ley, tiene sus cosas buenas, por supuesto, por ejemplo, también se propone sanciones a quienes tengan animales de compañía y los abandonen, también permite la eutanasia en caso de extremos, declarar un consejo de regulación para la aplicación de la ley. En fin, habrá cosas buenas de este proyecto, sin embargo, Rodrigo, sí preocupa que esto se haya armado sin todas las voces de los distintos sectores que podrían verse afectados. ¿Cuáles son las expectativas de que también se acojan sus preocupaciones, las preocupaciones del lado del sector agricultor, del sector productivo? Curiosamente, la asamblea pasada se avanzó muchísimo y hubieron un sinnúmero de comparecencias, tanto del sector productivo como del sector de defensa de los animales, ¿ya? En esta asamblea, lamentablemente, el sector productivo por temas de agenda, por temas de convocatoria, por las razones que sean, no se ha podido pronunciar mayormente. Nos llama la atención que en este momento el Ministerio de Agricultura entendemos que está preparando un pronunciamiento hacia la asamblea, no lo hemos conocido aún, pero la situación es muy compleja porque son leyes que lamentablemente no son técnicas, utilizan terminología completamente técnica. Y algo que estuve leyendo en un análisis de Joffre Campaña, abogado a quien no conozco, decía, qué cosa tan curiosa, la terminología que está utilizando la misma sentencia de la Corte, no es una terminología que usamos en el Ecuador. Y cuando hablamos del caso de los pollos, peces que están enteros para comercializarse, hablamos de carcasas, y ese es otro término que tampoco conocemos aquí en el Ecuador. Entonces sí evidenciamos que hay una injerencia extranjera en grupos que muchas veces defienden la soberanía del Ecuador y al Ecuador como Adalid, pero prefieren alienarse, alienarse con terminología extranjera, inclusive en perjuicio de lo local. O sea que podemos pensar, Rodrigo, que si es un copy-paste de algún proyecto de ley de por ahí. Parecería que sí hay un copy-paste a la usanza de algún ex vicepresidente que recuerdo que así sacó su tesis, pero esa es otra historia. Pero sí hay un tema que creo que debe ser mucho más debatido, creo que es un tema que debe ser equilibrado. Y por el otro lado, usted ha mencionado algo y que tiene por temas buenos. Sí, nosotros hemos expresado frontalmente, está bien que tengamos un proyecto de ley que regule el trato de los animales, pero ese proyecto de ley tiene que contener al menos tres principios fundamentales. Primero, el proyecto de ley ante la situación crítica nacional no puede generar gasto público. Y cuando vemos que el proyecto de ley genera un sinnúmero de obligaciones a las instituciones, está creando gasto público, lo cual es ilegal. Pero bueno, eso también es a lo que deberá definir la Asamblea. Dos, el proyecto de ley debe respetar la institucionalidad vigente en el Ecuador. Competencias de agrocalidad, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Ambiente. Tres, ya tenemos inconvenientes por un error de definición en las categorías de animales. El Código de Ambiente clasifica fauna urbana, absolutamente todos los animales con excepto los silvestres. Cuando tenemos animales de compañía, tenemos animales de trabajo, oficio y asistencia, todo lo que son los perros de la policía, los caballos de los militares y de la policía, caballos para deporte, todo eso. Animales de producción, definitivamente. Los animales sinantrópicos, que son estos animales que se les conoce como animales plaga. Hay que reconocer los animales de experimentación que tienen protocolos súper estrictos con parámetros internacionales. Entonces, esa y esa definición que está en el Código de Ambiente debe ser corregida. Y uno de los cinco proyectos de ley sí lo contempla. Entonces, creo que es importante que la ley de un marco general no entrar a las especificidades de si es del animal en carcasa o si es la pesca deportiva o si es del anticoagulante. O sea, desde el mismo hecho que estas 181 prohibiciones representan dentro del cuerpo normativo el 60 o 65 por ciento de la ley. Eso ya evidencia que una ley de prohibiciones no es una ley de soluciones, es una ley de complicaciones. Una ley de complicaciones nos dice a esta hora Rodrigo Gómez de la Torre representante del sector agricultor sobre este proyecto de ley ponémico que se está tratando en la Comisión de Biodiversidad y que se denomina ley para el bienestar animal. Ahora, este es un proyecto de ley como mencionamos hace un momento que une varias leyes y hay temas rescatables. Esto todavía se sigue tramitando en la comisión, todavía no ha llegado ni a primer debate, pero hay tiempo para hacer algunas modificaciones, Rodrigo, y qué están planteando ustedes desde el sector productivo para que, bueno, si es que esta ley tiene que salir, salga de una manera que no afecta a este sector. Ya hemos hecho un par de presentaciones, se ha enviado oficios más que comparecencias, como digo, hemos estado cortos en comparecencias, se ha planteado que se haya una extensión de plazo, porque hay un detalle, la sentencia de corte, y aquí hay que ser honestos, la sentencia de corte determina dos años para la elaboración del proyecto de ley, pero hay un pequeño, hay una pausa legislativa, si queremos verlo así, en el cual hubo seis meses por efecto de la muerte cruzada, donde la asamblea no estuvo, y la asamblea no topó ningún tema con respecto al proyecto de ley en lo que fue diciembre, enero, febrero, marzo, y curiosamente la asamblea se activa a toda velocidad en el mes de abril y otra cosa curiosa, ya en la asamblea anterior se habían unificado cuatro de los cinco proyectos de ley, y esta asamblea arranca solamente con el proyecto de ley presentado por la defensoría, entonces se les hizo notar esto y el cal unificó nuevamente los cuatro proyectos de ley que ya estaban unificados, más un quinto proyecto de ley, si hay temas positivos, si hay temas extremistas, creo que la ley debe ser amplia, debe ser, no debe ser regulatoria, las leyes regulatorias terminan siendo un problema, más bien lo que necesitamos que la ley sea un marco general que permita una buena interrelación entre humanos y animales, indistinto de que si es animal de compañía o animal de producción o animal de trabajo, y además, que esta buena relación no sea con pistola y mano, sino sea a través de un fomento y de educación, reconocemos a los animales como seres sintientes, quienes trabajamos con animales del día a día, y quienes lo hemos hecho, en mi caso, por cincuenta años, estamos en el día a día de tener animales de buenas condiciones y tratarlos bien, sean estos del caballo que nos ayuda a trabajar, el perro que está de compañía en la hacienda, o en la casa, o la vaca que está produciendo, o el borrego que está produciendo, y que sabemos que en su momento, este animal, el cual lo tratamos con nombre, lo tenemos con cuidado, le llevamos control de peso, le llevamos control de producción, el día de mañana va a terminar, probablemente faenado para consumo, y eso es parte de lo que la naturaleza humana, desde que dejó de ser nómada y comenzó a ser sedentaria, hace más de doce, catorce mil años, lo ha venido haciendo, y cada vez hemos ido mejorando nuestras condiciones y nuestra interrelación con los animales. Importante, muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por comentarnos sobre estas preocupaciones en torno a este proyecto de ley de bienestar animal que mencionaba algunas cosas polémicas, medio extremistas, prohíbe que se exhiban animales faenados o cocinados en las vitrinas de los comercios, en fin, veamos qué sucede dentro de la Comisión de Biodiversidad que está tramitando justamente este proyecto de ley. Gracias Rodrigo por estar con nosotros y comentarnos sobre esta situación, este tema coyuntural que también es importante. Muchísimas gracias a sucesos y más bien, este creo que es un tema que debe ser tratado con mucha responsabilidad pensando en el bienestar del humano, el bienestar de los animales, el respeto entre humanos y el respeto entre humanos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!